...de salida, alta y profunda, la línea perro de 60 hermanos, recibe el corse, el shock para el equipo de Músicos, y entra a la línea roja, primera línea para el equipo de Músicos, 1,24%, pica con los jugadores, se la deja, se va, que pasa de verdad de atrás, con el equipo de Músicos, y le guíen todo el cuerpo, extraño que le guíen la bandera, esto que le ganan, pero lo consigue, segura y línea, el equipo de Músicos, ...de nuevo, Músicos, el equipo de Músicos, el equipo de Músicos, el equipo de Músicos, el equipo de Músicos, y el equipo de Músicos, la derecha, tercera línea, es la primera vital, me lo veo en el final, Músicos, el equipo de 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 Músicos, el equipo ¡Gracias! 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 ¿Está bien ahí? ¡Gracias! ¡Gracias!